Tu nombre es Alberto Ignacio Manrique de Lara y Díaz. Yo te llamo abuelo. Eres el último de los arqueros vivos. El último. Y esta película iba a ser un regalo para ti. No sé si entre los recuerdos que perdiste, estaba el motivo de por qué me fui. Nunca me atreví a preguntártelo. Me fui para olvidar lo que me ocurrió. Vuelvo para recuperar tu memoria. Y en esta casa está todo lo que puedo recuperar de ti. Cuando amamos el arte, un cuadro, una melodía, un poema, levemente volvemos a letear sin tener conciencia de ello. Tal vez este sea el papel del artista. Ayudarnos a volver a encontrar nuestras alas para volar. ¡Suscríbete!